Hola, mi nombre es Sandra y os estoy hablando desde Helsinki, Finlandia. Porque a pesar de estar en la capital, como a mí me describieron bien la primera vez, Finlandia es un bosque donde han plantado casitas. Yo vine ya hace año y medio aquí a Finlandia, estuve de Erasmus en Oulu, casi en Laponia, y luego yo me he quedado para hacer el proyecto de fin de carrera aquí en una empresa en Helsinki, y ya con el proyecto casi listo me han ofrecido continuar, así que parece que me voy a quedar mucho tiempo por aquí, por el Polo Norte. Estoy en la Plaza del Senado, este es uno de los edificios más emblemáticos de Helsinki, y seguro que si ponéis Helsinki en Google, esta foto será la primera que os aparezca. Yo tuve la suerte de hacer prácticas en el Observatorio Ocupacional antes de empezar mi aventura por Finlandia, y la verdad es que os recomiendo a todos que paséis por allí, tanto los que queréis encontrar prácticas en el extranjero como los que buscáis encontrar algo más cerquita de casa. Pasad por allí todos los días, darles follón, aprovecharos de los cursos de idiomas, porque hoy en día sin idiomas yo tampoco estaría aquí. Yo sé que requiere bastante trabajo ahora mismo encontrar prácticas o trabajo en el extranjero y también en España, pero cuanto más esfuerzo le ponéis a algo, más satisfacción se obtiene al lograrlo. Así que nada, mucho ánimo, mucha suerte, y no preocuparos que fuera se vive muy bien y el jamón serrano se puede congelar, sino que solo digan a mi congelador que lo tengo hasta arriba. Así que nada, felices fiestas, feliz Navidad, y un abrazo muy grande para toda la gente del Observatorio. Hasta luego.